Después de 16 años juntos, el cantante español Enrique Iglesias y la ex tenista rusa Ana Kurnikova se convirtieron en padres de mellizos este fin de semana. Así lo aseguró el portal Temeseta, quien reveló que en un hospital de Miami se llevó a cabo el parto. Se rumora que Ana dio a luz a un niño y a una niña, que llevan por nombres Lucy y Nicolás. De hecho, la pareja no acudió a la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco el pasado 7 de diciembre. En una entrevista, Boyer explicó que a pesar de la buena relación que mantiene con su hermano, fue el único ausente, por varios compromisos que tenía en Miami, que por supuesto, ella comprendió perfectamente. Las últimas imágenes de Kurnikova son de noviembre de 2016. Ambos fueron captados en Florida, en donde viven desde que se conocieron durante la filmación del videoclip Escapar. En el mes de julio de este año, Enrique dio en Santander su único concierto en España y en esa ocasión, no lo acompañó su guapa novia y ahora madre de sus hijos. Enrique y Ana han formado una de las parejas más estables y discretas del mundo del espectáculo, por lo que se espera que sea el próximo año cuando ambos den el sí acepto frente al altar. Hasta el momento, Iglesias no se ha expresado al respecto, pero podría hacerlo en el transcurso de los días, cuando presuma a sus retoños en algún medio de comunicación. Brilla como el sol, Harry Márquez.